...inclusivo. Primicia. El gobierno está trabajando en un proyecto sobre las fuerzas federales. Escuchá, Rafa, esto, ¿eh? Gendarmería Nacional pasaría al Ejército. Prefectura Naval Argentina pasaría a la Marina. Y Policía de Seguridad Aeroportuaria pasaría a la aeronáutica. ¿Escuchan eso? Primicia electrónica, ¿eh? Atención con esto. No sé bien qué se busca, unificar presupuestos. Ernesto, te quiero activo en esto. No sé si lo que se busca es unificar presupuestos o por qué pasaría a depender Gendarmería del Ejército. La verdad que es algo que suena por lo menos raro, digamos, ¿no? Sí, a ver, en teoría lo que se intenta es una reforma general de lo que es la Fuerza de Seguridad en la Argentina. Ocurre que la realidad es que esto choca con la ley de defensa. Este es el problema que tiene. El problema que tiene es que vos vas a terminar teniendo una discusión de orden jurídico, que es, las Fuerzas Armadas de la Argentina no pueden desarrollar tareas de represión interna, para decirlo claramente. ¿No puede depender, digamos, del Ejército o Gendarmería? Sí, pero ¿depender en qué sentido? ¿Depender de orden administrativo, financiero, digamos, o depender de orden político-administrativo en términos de política pública? ¿O de represión del delito? Habrá que ver qué dice el proyecto. No quiero avanzar sobre eso, pero habrá que ver qué dice el proyecto. Por eso. Lo que yo vi es que tiene un problema ahí que está reñido con esto que te digo recién yo. La Argentina tiene casi, te diría yo, como un pacto fundacional de la democracia que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en conflictos internos. Bueno, Gendarmería, formando parte del Ejército, Prefectura Naval, formando parte de la Armada, y la Policía Aeronáutica, formando parte de la Aeronáutica, ¿qué rol cumplirían? Hay que ver, hay que ver qué dice el Gobierno. Esto es lo que ha trascendido en los últimos momentos, habrá que ver. El modelo que tenía mucho en la cabeza era el modelo brasilero. El modelo de Brasil, perdón, brasileño. Que era el modelo, viste, de tener la Policía Civil, Policía Militar y Policía Judicial o las diferentes policías. De todas maneras, ya se habló bastante si es constitucional o no el protocolo. Imagínate por dónde se pasan en la Constitución los muchachos. Nico, te escucho. No, es que tiene que ver con lo que viene, porque es parte de lo... Yo creo que este es un gobierno de saqueo rápido. Yo creo que el propio Milay nunca pensó ser cuatro años presidente. Y esto del silenciamiento y el atemorizar. Y entonces dentro de esa rapiña me choré de aceite y lo desvío a mi amigo de Ucrania. Digo, para sí me hago lobby también en otros países. Y esto tiene que ver con lo que viene. Yo creo que el gobierno se está preparando para lo que viene. Porque es insostenible, porque el escándalo de los alimentos en el contexto no se da en cualquier momento. O sea, lo que viene es la represión, digamos. No, pero no tengo ninguna duda. Se viene sí o sí la represión. Es que incluso la elección de la fórmula presidencial en su momento tenía que ver con la planificación de etapas de la gestión que se viene. Es muy difícil sostener el país que va a quedar después de la tierra arrasada que están dejando en el Estado Nacional y con la crisis profundísima social que nos están dejando el país. Bueno, reiteramos. Habría que tener una nueva ley de seguridad interior. Perdón, Tomás. No sé si se puede hacer eso. Bueno, habrá que ver. Habrá que ver. Es el proyecto del gobierno. Reiteramos. Dale, vamos. 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 Reiteramos.